Rihanna, es vista, mientras regresa a su hotel, en la ciudad de Nueva York, y, momentos más tarde, fue vista en compañía de Asap Rocky. Rihanna, quien después de ser nombrada, oficialmente por la revista Forbes, como una cantante multimillonaria, obtuvo el reconocimiento, no solo de la revista Forbes, sino que, varias estrellas más, felicitaron a la cantante. Entre ellas, se pudo encontrar a su amiga cercana, Cara Delevingne, quien, posteó en Instagram, una imagen de la cantante, y su logro, mientras que, la cantante, Normani, posteó una imagen de la revista Complex, con Rihanna, y el titular de la noticia. Más tarde, la rapera, Nicki Minaj, subió una imagen en su Instagram, en donde, posteó algunas palabras del artículo de Forbes, relacionado a Rihanna. Después de esta noticia, el día 4 de agosto de 2021, se pudo ver a la cantante de Barbados, muy relajada, por las calles de Nueva York, esto, mientras regresaba a su hotel. Rihanna, usó jeans negros holgados, una playera negra, con un estampado en el frente, dos collares, uno en forma circular, y otro en forma de cruz, ambos de oro, mientras en sus manos, sostenía unos papeles, y, bajo su brazo izquierdo, llevaba, lo que parecía ser, un bolso amarillo. Rihanna, no dejó pasar la ocasión, para lucir unas gafas oscuras, y su cubrebocas a juego. Mientras que, más tarde, la cantante, apareció nuevamente, por las calles de Nueva York, esta vez, en compañía de Asap Rocky, de quien, Rih Rih, iba tomada del brazo. La pareja, fue vista, mientras ingresaba a una tienda de artículos diversos. Rih Rih, portaba un short de mezclilla roto, y una blusa blanca con franjas de colores, mientras sostenía, un bolso blanco a juego con su blusa, y no podía faltar, el sombrero favorito de la cantante. Por otro lado, Asap Rocky, lució relajado, portando una playera negra, unos pantalones negros, una gorra como accesorio, y una cadena al cuello. Tal parece, que ambos disfrutan, cada minuto, estando juntos.